Hola amigos, bienvenidos al tutorial, al nuevo tutorial sobre el programa de dibujo y pintura digitales MyPaint En el tutorial anterior vimos como se podía hacer un dibujo marcando o dibujando solamente los contornos del objeto con líneas y ahora vamos a hacer otro dibujo pero por medio de sombras, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, aunque podamos dibujar con líneas perfectamente y todo el mundo entiende el dibujo para acercarnos lo más próximo posible a la realidad, vemos que en realidad las líneas no existen o sea, vemos una diferencia entre una luz o una sombra o entre un color y el otro y eso nos da la impresión de que allí hay una línea, pero la línea no existe Entonces en este tutorial de hoy vamos a eliminar las líneas en todo lo que podamos Para ello abrimos, vamos a abrir reciente y abrimos el dibujo que hicimos en la anterior ocasión Como recordáis, teníamos dos capas Esta era la que habíamos encajado el dibujo, habíamos hecho las primeras líneas del dibujo y la segunda, que he renombrado las capas, pues habíamos hecho ya el contorno definitivo Bueno, pues entonces vamos a apagar esta capa, para decirlo de alguna manera y vamos a empezar con la capa de encajado Lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear otra capa le damos al signo más y le vamos a decir le damos doble clic y le decimos sombreado sombreado y aceptamos Entonces recordad que tenemos la capa de encajado que es la que tenemos estas líneas y la de sombreado que la subiremos por encima de todas que esta capa es la que vamos a trabajar tenemos apagado el contorno líneas Muy bien, para el sombreado yo elijo aquí el pincel este porque como veréis teniéndolo la opacidad a cero me da un una buena calidad puedo hacer sombras muy ligeras grises muy ligeros ir subiendo, ir subiendo, ir subiendo y en caso que necesitase ya un negro muchísimo más puro lo pondría al máximo y ya veis lo que nos da Vamos a buscar un radio tal como este aproximadamente este y no lo variaremos en principio en todo el dibujo al final o para hacer algo muy especial sí que podríamos bajarlo subirlo un poco pero fijaros lo que ocurre cuando lo subimos mucho veis el contorno el trazo del pincel del lápiz está hecho con unas bolas más o menos dispersas entonces nosotros si lo aumentamos mucho tendremos muchas bolas dispersas por eso es importante no no cambiarlo y que nos dé exactamente ya más o menos por aquí un poquito menos vamos a verlo con la rueda del ratón lo puedo mover con un poco más de bien aquí le daremos este radio este radio está bien y la dureza pues le dejaremos esta misma dureza si le damos menos dureza nos hará un contorno más difuminado con lo cual pues ya estaría bien bien borramos esto que hemos hecho y vamos a tener en cuenta una cosa jugaremos empezaremos con la opacidad empezaremos con la opacidad de 0 y los demás parámetros ya hemos dicho que en principio no los tocábamos para hacer un dibujo de esas características tenemos que ir sombreando poco a poco y todo a la vez es decir no vamos a coger y decir bueno pues yo voy a hacer este botijo este cántaro lo primero de todo lo voy a dejar perfecto y después voy a ir con las granadas no ha de ser todo a la vez y a más a más también hay un fondo entonces yo voy a actuar como si la luz me viniera en esta dirección en el dibujo anterior la luz nos venía de en posición vertical en posición cenital como podemos apreciar por la sombra del dibujo en este caso para darle más relieve un mejor aspecto pues haremos que la luz venga en este sentido unos 45 grados más o menos de la izquierda y desde arriba eso da una mayor profundidad al dibujo y nos ayuda más bien otro tema importante es que entonces si nos viene la luz desde aquí desde la izquierda tendremos las zonas de la derecha estarán iluminadas las zonas de la izquierda estarán sombreadas y aquí tendré las sombras correspondientes pero hay una cosa importante no solamente los objetos los que reciben la luz esto es también el fondo entonces tendremos que ir trabajando el fondo también en la misma proporción que vamos trabajando todos los objetos como el proceso es largo debido al que trabajamos con un solo un solo pincel o sea con una sola medida pues porque podríamos hacer aquí un pincel muy grande tratar de añadirlo y tal pero entonces nos queda el defecto ese de que se verían unas bolas muy grandes y estas muy pequeñitas con otros pinceles no pasaría pero bueno ya que lo hacemos con este que resulta muy agradable la sombra que nos da pues lo haremos así voy a dejar la locución del programa no voy a hablar más y entonces a partir de ahora voy a pasar el vídeo a mayor velocidad para que tampoco se os haga muy largo porque el proceso en sí puede ser largo aprovecho ahora ya para daros las gracias por ver el vídeo y espero que este sea de vuestro agrado que no sea de vuestro agrado no 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 Gracias. 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 Nosotros hicimos nuestro dibujo con sombras y esto lo hemos hecho en sombra digamos lo que sería punta seca o a punta de lápiz existe otro método que sería el difuminar fijaros que no hay ni una sola línea que lo hemos hecho con sombras y entonces hemos buscado que contrastaran la luz de los objetos tanto de este botijo como de la las frutas que contrasten con el fondo veis aquí, este fondo, que además el fondo me gusta mucho como ha quedado, normalmente los fondos los podemos hacer de una manera bastante aleatoria, muy sueltos pero sí que en vez de hacerlo todo seguido en la misma dirección probando con diferentes direcciones y nos podremos encontrar con resultados muy interesantes entonces hay transiciones entre la sombra y la luz no es un contorno brusco e incluso aquí vemos en la panza de este botijo de que aquí que hay sombra y en teoría sería muy oscuro siempre la luz rebota un poco donde está y donde está la sombra esta luz rebotada le da un pequeño resplandor fijaros que he centrado lo que sería la visión en el botijo conviene dar siempre un punto de vista o una importancia a un motivo, en este caso el motivo ha sido el botijo las demás formas no me he preocupado tanto por darle la forma y no sé si habéis observado aquí en el asa como se había ensuciado bastante entonces por medio de estas dos gomas soft y hard son una goma que es suave, esta es una goma dura que hace un contorno duro absolutamente aquí lo podemos ver veis como hace la sombra esta en cambio esta es un contorno mucho más suave veis como va dando ahora yo podría aquí para para reforzar la luz aquí en caso de que hubiera un pliegue siempre jugando con los distintos parámetros y no borra de una manera dura sino que borra de una manera gradual bien, aquí tenemos es importante los últimos toques dárselos así siempre con la goma para hacer resaltar las luces y el en algún punto si que habréis notado de que he cogido uno de los lápices para por ejemplo aquí para darle o aquí aquí se ve muy bien esta pequeña línea de aquí para darle la la idea de forma al rabo este de la fruta entonces aunque básicamente haya sido hecho todo con sombras alguna vez te permites algún pequeño truquito de utilizar alguna pequeña línea para reforzar algo pues bien como os he dicho os agradezco mucho que veáis el vídeo espero que os haya sido entretenido y hasta el próximo tutorial muchas gracias